13.15 horas, ausencia de inspectores municipales del lado de San Lorenzo, en el puente Homero Manzi. Solo hay presencia policial para evitar a los pocos, pero muy molestos, que se puedan cobrarle peaje a la gente. Este es un puente que tiene que ser muy cuidado y de ninguno de los dos lados se está regulando el tránsito para que pase de a un solo auto. Solo algunos automovilistas más sensatos se dan cuenta y pasan de a uno. Pero en este momento, miércoles, pasado el mediodía, sabiendo el peligro que hay con este puente, no se lo está protegiendo. Aquí, sensatamente, el automovilista respetando el paso de los peatones. Vamos a grabar un poquito más, a ver qué hacen los demás automovilistas y respetan el turno. En general no hay capacitación para estos casos, las personas no saben que en este tipo de puentes hay que pasar de a un vehículo. Cuando uno termina de pasar, pasa al otro. Probablemente hagan lo que hacen en todos lados, que es ir un auto tras otro, sin mayor conciencia. Estamos ubicados en el lado derecho del arroyo San Lorenzo, en el lado de San Lorenzo. Y si esto sigue así, hay probabilidad de que este puente también se rompa, colapse y te va a ser clausturado. Algunos automovilistas más sensatos, conocedores, cuidan, bajan muchísimo la velocidad, pero no todos son cuidadosos. O no todos saben también, no todos están capacitados para este tipo de emergencias. Gracias por ver el video.